Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. ¿Cómo está la tribuna? ¿Por qué tribuna me tiraron eso? Una pelota para un pelotudo. ¡Epa, epa, epa, epa! Con nosotros, Johnny Joe. ¿Qué tal, Wilson? ¡Cambiame la pantalla! ¿Qué es el negro de WhatsApp este? Ah, ¿lo conoces? No, no, algo más femenino. ¡Cambiame la pantalla! ¿Qué es su hermana? No, 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 no. Es el Buda, un camarógrafo nuestro. Estuvo con vos, ¿no, Ale Coroll? ¡Cambiame la pantalla! Ahí, ahí está. Johnny, de punta en blanco, como siempre. Ah, sí, 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 como siempre. Y hoy me traje las medias 3D. ¿Medias 3D? ¿En tres dimensiones? 3D, tres dedos afuera. ¡Cambiame la música! Está bien, ¿tú me asiento, Johnny? Vámonos. Claro que sí, güey, yo me siento. ¿Vino solo? Estoy con Elena. Elena. El enano de siempre. ¡Vení, José! Perfecto. Carlitos, el jugador del pueblo, está en China. Haciendo una pulsidad de arroz. Tenemos imágenes de la grabación. La vemos. Yo me tengo que pegar un fernetazo para alargar un poco esto del arroz. No va ni para atrás ni para adelante. Estamos grabando, Carlitos. Carlitos, publicidad china, toma uno. El arroz, este chino, very beautiful. Corten. Lo dije con B, corta, ¿no? Corten. Publicidad china, Carlitos, toma cuatro. Ya. El arroz chino no se pesa ni se paga. Vos miráis a cámara, Carlitos. El arroz chino no se pesa ni se pasa. No se pasa. Corten, corten. Decilo. Bien, Carlitos, todo de una. A ver. El arroz chino no se pasa ni se pasa. Ni se pega. No se pega. No se pega y se pasa. No se pega, no se pega. Toma 24, Carlitos, publicidad china, ya. ¿Cómo se va a pegar el arroz? ¿Se pega? Corten. Se llevan mal. Corten, no se... Carlitos, concentrate. Mirá acá, cámara. Estoy vendiendo gato por libre, monstruo. No se pega ni se pasa, Carlitos. Toma 24. No te pases, loco, ¿eh? Corten. Toma 47, acción. El arroz chino no se pega ni se pasa. No se pega, pero al inodoro no estoy yendo hace tres meses, ¿eh? Yo tengo una necesidad de largar un topo al remolino. Y va a salir un ladrillazo, ¿eh? Se lo extraña, ¿eh? Llegó el momento de presentar a nuestro amigo Sopa. Opa. Esa. Eh, ole. Siéntese, Sopa, siéntese. Quedó mareado, ¿no? Estoy como Solita Silveira en los Martín Fierro. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, tribuna. Pues no se preocupe, es el frío nomás. ¿Cómo anda? Hola, Wilson. Hola. Hola, cabalógrafo. Hola, hola. ¡Esa! Nuevamente con nosotros es un lujo tenerlo. De Córdoba, la mona. ¿Qué hacés, cabezas, cotonete de Rubén Rada? Eh, siéntese, mona. Ya me siento, pero... ¿Qué pasa? Es que se me disloco la cadera, ¿eh? ¿Sabés que la hubo y...? Ah, no sabía que andaba jodido del chasis. ¿Cómo andás, cabezas, tuca? ¡Hola, señor! Bien ahí. Cuéntenos, mona. ¿Estás haciendo gira? Sí, cómo no vamos a hacer gira, cabezas, cotonete. Vamos con todos los... Chachachachachachachachachachotones. Nos subimos a la mona, buh. Y arrancamos el sábado el caravana. No, señora. 20 horas, mi querida Villa del Cóndor. 20.15 en mi querida Villa Dolores. 20.30 en mi villano favorito. 20.31. No, no, no me la veo del frío en Ushuaia. Y ahí nos vamos a las 20.34. Tocamos en el boliche. Me monté una joya en Jujuy. 21 horas, un bidetazo. 21.15. Vuelvo a Jujuy y le entro de nuevo a la joya amiga. Que ya me... Eh, perdón, perdón. Les pido, pero... Me avisa la producción que tenemos. Un móvil en directo en la casa de la abuela de Fede. Hola, chicas, hola, chicas. Acá está la abuela. Que les vengo a hablar porque dicen que hay que hablarle a las plantas. Y a mí me encanta a ustedes p***arla. Sobre todo a esta salea de m***a. Que no me diste ni un brote, pedazo, hija de p***a. ¿Por qué no te haces dar por una ruda macho y me das algo? A un p***o te tiras algo. Abuela. Ay, para escuchar. Ay, perdón, Wilson. ¿Qué hacía, abuela? Regando las plantas a ver si sale algún brote. Este es un brote psicótico. Qué linda encontrarla tranquila, abuela. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Sí, cómo no voy a empezar. Continúan las pruebas de misiles en Corea del Norte. Yo le quiero hablar al norcoreano porque por ahí me ve por YouTube o por la re p***a que te parió. Y escúchame bien, gordo, tira p***a. Tranquila. Déjate de j***er y de medirte la p***a con Donald Trump a ver quién la tiene más grande. Porque el otro tiene un burro muerto a ti y no va a hacer p***a todo y no va a matar el que ir a vivir a la luna. Abuela. Por culpa tuya, chino, gordo, p***o, gordo, comé arroz. Ay. ¡Ajate! Pero cállate vos, vos, tu madre y tu abuela. Qué bien barato cobraba esa hija de p***a. Bueno, llegó el momento de presentar a Cacho de Buenos Aires. ¿Qué? Eh, Cacho, estamos al aire. ¿Con quién hablas? Ah, mis amigos. Para salir de juego esta noche. Bueno. Bueno. Eh, listo. ¿Arreglo? No, no. Ah, no. Guillote está cuidando a los nietos, Coco Basile se está limpiando la dentadura y el bambino ya está con la bolsa de agua caliente en la cama. Cacho, ¿cerramos con un tema? Sí, como no. Sí, sí. Genial. Eh, Despacito. Ah, nada, Despacito. La de Luis Fonsi. No, no, Despacito lo canto porque me agito. Despacito, el que vos quieras. Eh, mi preferido, café la humedad. Café la humedad. Opa, ya está, ¿ves? Tranquilo. Espera. Café. Ya, que se me enfrió. Tranquilo, tranquilo. No se va a perder. No, 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 me agito, me agito. Hasta acá llegamos, país. Chau. Se nos fue Johnny. Chau. Nos vemos en la próxima. Esto es lo que hay. Chau. Esto fue nomás, ¿no? Chau. 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 Chau.